Música Por un lado, reafirmar el liderazgo de una marca que hace 10 años es número uno en el mercado, un mercado como la automotriz que es de competencia perfecta, digamos, donde hay 11 marcas produciendo en el país, más los importadores, con lo cual siempre el escenario es sumamente competitivo y dentro de este escenario tener 24,1% de market share como tuvo la marca en el año 2012, pero que en general no baja del 25%, es decir, uno de cada cuatro autos que se venden en la Argentina es Volkswagen, realmente nos pone en un lugar donde los desafíos son cada vez más grandes porque la gente espera de la promesa de esta marca siempre un poco más. Música Por otro lado, un porfolio de productos muy amplio nos obliga a tener los stands que tenemos, digamos, por ejemplo en el stand de Pinamar con 4.500 metros cuadrados, este stand con casi 800 metros cuadrados, simplemente, digamos, para poder mostrar la amplitud de marca. Nuestros clientes quieren ver su auto exhibido ahí en los stands, pensá que Volkswagen tiene más de 20 autos en su línea, 24 autos en su línea de productos, siempre con nuevas novedades, en el 2010 lanzando 12 modelos nuevos, en el 2011 lanzando 5 modelos, 7 en el 2012, este año también con muchas novedades, con lo cual cada vez los stands van a tener que ser más grandes para poder mostrar la oferta de producto porque un poco la parte de la estrategia de la marca es la de poder ofrecerle al consumidor el vehículo indicado para su etapa de ciclo de vida, con lo cual realmente, bueno, la apuesta es importante. Nosotros somos una marca que planeamos de acá 10 años, con lo cual en estos ciclos de planeamiento se analiza mucho las oportunidades de los crecimientos de los segmentos y demás. Y habíamos detectado en el segmento de las Coupés que podía haber una oportunidad y ahí iniciamos, digamos, toda nuestra cadena de negociación interna con nuestros colegas de Alemania para tratar de poder ofrecer en el mercado argentino el Ciroco. Era un vehículo que algunos testeos de mercado, incluso cuando lo pudimos exhibir en el Salón del Automóvil del 2011, nos daba muy bien, la gente estaba dispuesta a pagar lo que el vehículo cuesta al público, con lo cual nos animamos y la verdad que no solo estamos contentos, sino que estamos redoblando el esfuerzo. Pensá que el Ciroco en los últimos cinco meses patentó 600 unidades, un vehículo que no estaba en los cálculos de nadie, digamos, que tomara tan rápidamente el liderazgo en el segmento de las Coupés, compitiendo con algunas otras marcas que por ahí tienen un poco más de historia en ese segmento. Por un lado reafirma el valor de marca, cuando lanzamos un vehículo al mercado con la marca Volkswagen adelante es un plus, y por otro lado un vehículo con un diseño realmente distinto, diferente, especialmente nacido y pensado como Coupé, finalmente uno más uno es más que dos y el éxito se consigue. La música es la música.